Yo, a la persona esa de Las Vegas que me estaba grabando, que le dije que le mandaba un beso en el pedorro, se lo dije bien merecido, porque, porque pa' qué chingados güey se me arrimó ahí a decirme que, ay, que pa' qué voy a Las Vegas, que si, que no, que tengo tantas tocadas y que no sé qué, y ahí burlarse en mi cara, pues qué soy, qué, pa' que te vayas a burlar de mí, yo sí le contesté así, le dije, te mando un beso en el mero pedorro, yo sí le dije, ¿por qué? porque se lo merece. Como reconociste que le faltaste el respeto a mi esposa, y esto, como te digo así, no se va a quedar, tú sí, la verdad te voy a decir una cosa, no supieras con qué persona que te pasa, tú sí vas a esperar el todo amarillo, como lo estás diciendo, y nos vamos a ver donde tú menos piensas, así es que, ahí estamos, como te dicen todos. Te mando un beso en el mero pedorro, yo sí le dije, te mando un beso en el mero pedorro, yo sí le dije, ¿por qué? porque se lo merece, pa' que así suba el video, y así se trague sus palabras que quería hacerme ahí quedar mal, ¿sí me entiendes?